Escúchame tú Bienvenidos a Escúchame tú Showprep en español Somos una agencia de contenidos para la radio Que produce y distribuye elementos de audio e información para estaciones en español Escúchame tú Showprep fue diseñado para incrementar la respuesta de tus oyentes e interacción con el público Por medio de nuestro sitio de internet www.escúchame tú.com Te ofrecemos el contenido adecuado para tu estación de radio Escúchame tú Todo sobre farándula y espectáculos Los chismes de tus artistas Oye, ¿cómo te sentiste en este Mira a Quién Baila? ¿Qué es eso? Horóscopos y la recomendación del día Leo, amor, pasión y equilibrio Deportes En siete entradas para llevar a los medias blancas de Chicago a una victoria de 3 a 0 Sobre los tigres de Detroit Chismes y bromas Segmentos especiales como el psicólogo de los adolescentes Los golpes a un adolescente lo frustran, lo humillan Consejos de belleza Y me pide que le hable un poco sobre el voto E inmigración Los estrenos de Hollywood Iniciamos con una recomendación Una cena para tontos I host a dinner once a month En Showtime La reflexión del día Una pareja de jóvenes tenía varios años de casado Entrevistas, futures y montajes especiales Bueno, fue una idea de Sergio George Me dijo a mí que estudiaron un tema antiguo, viejo, un clásico Mixes de tus DJs y mucho más También te ofrecemos material escrito como Notas de la farándula y espectáculos Efemérides Santoral Noticias de salud y belleza Notas rocas e información del mundo Cine Una sección de temas de sexo y top 10 Además E-News Biografías Tecnología Además de una sección en inglés Escúchame tú Paquetes de jingles Imagen y producción para tu radio Los cuarenta principales Con la calidad Impact Audio Song Esto es Escúchame tú Show prep en español Visítanos en www.escúchame tú.com Y permítanos ser parte de tu equipo Convirtiéndonos en tus productores virtuales Para que recibas acceso gratis Entra a nuestra página Llena la forma de prueba gratis O envía un correo a David arroba escúchame tú punto com O si lo prefieres Llámanos al 770-485-9772 Somos Escúchame tú Show prep en español Escúchame tú 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 Gracias.